Hola chicos que tal bienvenidos a un nuevo video para este canal el día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz ella se llama Sandra Sweet ella tiene redes sociales, tiene una cuenta de twitter donde tiene 9000 seguidores actualmente y según lo que pude averiguar y empezó a trabajar como actriz desde el año 2022 y desde ahí hasta la actualidad continúa interpretando una gran cantidad de papeles y personajes en la apariencia el color de sus ojos es marrón, el color de su pelo es rubio y el look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones suele ser el cabello lacio, largo, rubio tiene un rostro bastante bonito, bastante bello tiene una figura también muy bonita ha venido trabajando en todo este tiempo que lleva como actriz para varias empresas que tienen que ver con la actuación y ella como actriz ha podido desempeñarse en nuestra carrera de esa manera dar a conocer su trabajo y también ganar más fans en sus redes sociales gracias a su trabajo no sabemos cuánto tiempo más esta actriz continúe en todo el tema de la actuación así que solamente les deseamos lo mejor de los éxitos en sus proyectos y en todo el tiempo que vaya a continuar en esta carrera esperemos les vaya súper bien si no la conocías espero que mediante este video hayas podido saber o enterarte un poco más acerca de esta actriz o modelo y si quieres seguir viendo más reseñas de otras actrices o modelos puedes suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que vaya subiendo a este canal nos vemos en el próximo video